A dos días para enfrentar a Envigado, el equipo junior trabaja en forma intensa en la definición. Mucha transición rápida, sacar los balones de zona congestionada, no hacer el juego por una misma zona sino transcurrir a la otra y eso es lo que hemos preparado toda esta semana. El objetivo del plantel rojiblanco es conseguir los tres puntos en territorio antioqueño para llegar a la punta del torneo. Sabemos que un equipo que caza bastante fuerte, bueno, vamos a salir a hacer nuestro estilo de juego, hacer nuestro estilo como el mismo de visitante del local, bueno, esperar que sacamos los tres puntos para estar más tranquilos en la tabla. Roberto Velar avanza satisfactoriamente en su recuperación y es posible que actúe contra Envigado.